Muy buenas tardes amigos de Latinos TV, pues los saludo a Jairo Zuluaga, hoy estoy directamente transmitiendo desde mi plataforma personal Jairo Zuluaga, pero vamos a pasar la repetición de pronto el lunes, pero pues ahorita sí estamos en vivo y bueno pues quería comentarles que ya se hizo la reapertura de la fase número 2 aquí en Long Island, ya muchos negocios están abriendo, así pero igualmente eso no quiere decir que nos vamos a relajar, tenemos que seguir conservando la distancia social, conservando de pronto que cuidarnos, porque es posible que venga una segunda ola como ya lo están anunciando o está sucediendo en algunos otros estados, también quiero que tepan que a veces me van a ver con la cabeza abajo, es porque estoy transmitiendo, estoy aquí manejando lo que son las cámaras y precisamente hoy tengo unas invitadas muchas especiales, como ustedes vieron ahí el titular, son unas empresarias que se han transformado debido a la pandemia, cambió la forma de hacer negocios para todos, y entonces pues quiero darle la bienvenida a Michelle y a Yoseni, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, estamos muy agradecidas. ¿Cómo estás Jairo? Te habla Yoseni de este lado, gracias por la invitación. Esos acentos me parecen conocidos, esos acentos son como dominicanos o de dónde son? Bien, dominicanos. Bien, dominicanos. Wow, se les nota, tienen el sabor. Sí. Bueno, pues aquí les presento a todos los que nos están viendo en este momento nuestro Facebook Live, ya son Michelle y Yoseni, son de la empresa Jose Michelle Events, que vienen haciendo todo tipo de eventos en Nueva York, Long Island, como bodas, como... Los cumpleaños, pero aunque sean mejores ellas, que nos digan, ¿qué hace Jose Michelle Events? Claro, claro, claro. Bueno, Jose Michelle Events es una empresa que planea bodas y todo tipo de eventos sociales. Pues ya mencionaste, estamos ayudando a las parejas desde el momento en que se comprometen con todo lo que tiene que ver incluido en la boda hasta el día de la boda. También ofrecemos para eventos sociales como Quintañera, Suixistin, otro tipo de cumpleaños, todo básicamente lo que una persona decide celebrar en su vida, nosotros pues nos acompañamos desde el proceso número uno hasta el final. Y cuéntenme, eso es lo que normalmente vienen haciendo o venían haciendo, porque la pandemia obviamente nos obligó a cambiar, el nuevo normal de ustedes ya no es lo que hacía, no es lo mismo. Michelle, cuéntame. Esta pandemia, ¿qué experiencia les ha dejado y cómo se han transformado? Bueno, bastante. Ha cambiado todo porque aunque mencionaste que ya estamos abriendo aquí en Long Island, Jose Mee se encuentra en New Jersey, trabajamos también en New Jersey, pero todavía eso no ha cambiado nada para los que están en la industria de eventos. Nosotros sabemos qué vamos a hacer de los últimos que vamos a abrir, ya que no nos podemos juntar. Entonces, desde el principio, Justine y yo tuvimos que cambiar el formato de cómo hacemos los eventos. Nosotras no nos dejamos caer, no nos dimos por vencida, porque pensamos que todavía hay mucho que celebrar y uno siempre tiene algo que agradecer. Entonces empezamos a hacer eventos virtuales. Tenemos muchas opciones, es como un nuevo trabajo para nosotras, nosotras tuvimos que aprender mucho, entonces empezamos con niños, pero inmediatamente que empezamos con fiesta de niños, nos empezaron a preguntar, ¿y qué hacen para adolescentes? ¿Qué hacen para adultos? Y ahora, ¿qué hacen para compañías? Porque los equipos también necesitan un poquito de ánimo, de reunirse y hacer algo divertido. Eso fue lo primero. Y lo segundo, claro, que como nos encontramos en casa solamente con una cámara, empezamos a grabar videos para informar a nuestros clientes y nuestros seguidores qué está sucediendo en el rumbo de eventos, cómo las cosas se van a cambiar y también simplemente para entretener un poquito. Qué bueno, estoy viendo, ahí estoy colocando en pantalla algunas imágenes de un cumpleaños, de un niño, donde ustedes le llevan el payaso, le llevan el mago. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntenme. Bueno, ahora mismo no sé a qué imágenes te estás refiriendo, pero si es en... A la de un niño que hay un mago como con un conejo. Oh, sí, y eso es parte de la fiesta virtual. Entonces, para las fiestas de niños, por ejemplo, uno de los motivos principales que nosotras decidimos hacer fiestas virtuales es porque a pesar de que no hay celebraciones en vivo, nosotras queríamos ver cómo podíamos donar a una causa que es importante para nosotras. En este caso, decidimos donarle a la Johnson Wheels que ayuda a los simios, a las personas mayores a llevarle comida para que ellos no tengan que salir a la casa porque ya que son, están tan expuestos al virus. Entonces, ese fue el motivo número uno. Motivo número dos, al hacer fiestas virtuales, estamos contratando a compañías pequeñas como nosotros y eso es una manera de poder apoyarlos a ellos también. Entonces, lo que están viendo es básicamente, creo que contratamos una compañía que tiene animales en vivo y entonces ellos lo traen a la cámara, los niños pueden ver, le dan información del animal en sí, qué edad tiene, lo que hace, lo que come, le da... Y le permite a los niños también participar, hacer preguntas y básicamente informarse. Y también están haciendo ustedes baby showers o bridal showers o lo que sea de graduaciones. Exactamente, de todo. Sí, algo que no se puede esperar es un baby shower porque el bebé viene cuando viene. Pero en realidad hacemos todo tipo de celebración, incluso lo primero que hicimos en realidad era días, lo que uno le dice un game day, o sea, días para el equipo simplemente reunirse y jugar porque eso fue un gran alivio con el estrés que se está pasando y muchas personas le ha gustado eso y lo ha pedido para su familia o para su compañía. Qué bueno. Antes de avanzar un poco más, quiero mencionarles que la website de Josie Michelle Events está en pantalla, es www.josiemichellevents.com y los teléfonos donde pueden ubicarla son 646-206-8761 teniendo un feedback por aquí el 718-640-5885 si no se lo aprendieron ahorita que lo acabo de decir, pues ahí está en pantalla pueden volver a ver el video cuantas veces quieran porque ahí queda grabado. ¿Ustedes, la base de operaciones de ustedes, dónde está y qué áreas cubren ustedes con los eventos? Claro. Nosotros, como Michelle mencionó anteriormente, servimos New York y New Jersey. Entonces New York, todos los condados incluyendo Long Island, New Jersey también, incluso Connecticut o donde el cliente nos quiera llevar. A veces, hemos tenido clientes que no han llevado a Canadá. Hemos planeado eventos en cruceros. Entonces, todo depende de qué servicio requiere el cliente, dónde nos quiere llevar. Nosotros estamos disponibles para servir como se requiera. Bueno, y ahorita que estamos en nuestra era virtual, que ya ustedes están haciendo este tipo de eventos pues, obviamente, desde cualquier parte del mundo, ustedes hacen las conexiones ustedes básicamente en una fiesta virtual, por ejemplo, yo que quiero un party para mí ustedes sé que llenan un formulario donde la persona qué gustos tiene o su familia donde se encuentra. O sea, la familia puede enviar videos de cualquier parte del mundo y ustedes los ponen ahí sorpresa, obviamente, para el cumpleañero. Sí, hemos hecho de todo. Hemos hecho muchas sorpresas. Muy bonito. Llevan al festejado a la pantalla o al comedor de su casa sin saber que van a estar en cámara con una bendita en los ojos y cuando abren los ojos ven que toda la familia de toda parte del mundo están presentes y es algo en realidad muy emocionante. Como mencionaste, también hemos preparado videos que le decimos como mini películas sobre la vida del festejado, algo como un poquito cómico solamente para disfrutar, vamos a decir, dos o tres minuticos antes de empezar la fiesta y eso ha gustado mucho también. Otra cosa que ha pasado en esta pandemia es que también estamos aprendiendo a usar mucho la cámara, pero también en las redes sociales. Ahora está muy popular el TikTok que nunca hemos usado y casualmente un adolescente dijo que era una fiesta de TikTok. Entonces, tuvimos una bailarina que le enseñó un baile, cada niña estaba en su casa y a través de la pantalla aprendieron cómo hacer el baile, se grabó y ahí ella hizo su video para ponerlo en sexa con todas sus amigas, aunque no se han visto en meses. Muy bonito. ¡Guau! Bien novedoso. ¿Qué tanto a las personas recibido este tipo de nuevo normal para hacer los eventos? ¿Qué le dicen las personas a ustedes? Sí, nosotros vimos cuando empezamos los eventos virtuales, empezamos con nuestro equipo y la familia. Entonces, una vez que vimos que era posible y cómo relajado y divertido podía ser, entonces decidimos hacerlo público para nuestros clientes. Ahora, empezamos en más o menos en abril y la gente estaba un poquito como que Zoom, porque como usted puede ver ahora mismo en los medios sociales, Zoom ahora mismo es uno de los números uno donde la gente se reúne para trabajar, ya sea para verse con sus familiares. Entonces, era un poquito como la gente no se imaginaba cómo podía ser una fiesta virtual. Entonces, nuestro trabajo es guiarlos paso a paso y por eso se nos ocurrió la idea de crear un tipo de invitación donde las personas cuando los reciban decidan que no se quieren perder esta fiesta. Entonces, hay que tener un poquito de creatividad y lo que nosotros nos enfocamos también es en cómo personalizarlo para la persona festejada y para el familiar, de una manera que sea, que todo el mundo se sienta cómodo y que se represente realmente quién esta persona es. Guau, muy interesante. Estaba también viendo que ustedes, ahorita que hablaste de las redes sociales, ustedes también están haciendo unos entrenamientos, ¿no? Están haciendo como tutoriales de maquillaje, de manualidades para la configuración. Me pareció muy novedoso lo que están haciendo. Cuéntame, Michelle, sobre eso. Jairo, no sé si esto te pasó a ti, pero cuando dijeron que iban a cerrar todo, tuvimos emergencia de uñas, cejas, todo tipo de complicaciones para las que no estamos acostumbradas a hacer esas cosas en la casa y se nos ocurrió comunicarnos con las expertas para que den esos consejos y expliquen qué pueden hacer, qué productos ya tienen en la casa, productos naturales que se puedan usar. Y así fue que empezamos. Y también empezaron a entrar las ideas y nosotras así empezamos a responderle a los clientes a lo que ellos querían saber. Por ejemplo, un problema muy grande con esta pandemia para las parejas es cómo comunicarle a sus invitados los cambios, qué va a suceder. Desafortunadamente, ahora mismo la información llega muy cerca a la fecha. Uno no sabe qué va a suceder en tres meses. Entonces, esa fue una pregunta. ¿Cómo le comunico a mis invitados que puede ser que se cambie la fecha, pero no sé? O si ya la cambié, ¿cómo comunico eso? Muchos detalles diferentes en el 2020. Sí, ahí estoy colocando también en pantalla. En este momento, algunas de las páginas de ustedes que son Instagram, están como Josie y Michelle Evans, ahí la pueden ver en pantalla. Porque es bueno que lo sigan también a ellos, porque ahí pueden ver los ejemplos de lo que estamos hablando también. Los tipos de parís que ustedes hacen, cómo lo hacen, ahí aparecen. Y cualquier también duda, pues ustedes pueden llamar. En Facebook también están como JMEvents. Ahí está. Y en YouTube también los encuentran como Josie Michelle Evans. Quiero recordarles también que ellos se encuentran en el 646-206-8761. En el 718-640-5885. Y la website JosieMichelleVents.com. Perfecto. Gracias. Sí, también yo las ubiqué precisamente porque vi en las redes sociales de que ustedes están haciendo un concurso, dos concursos básicamente. Uno para los que se están graduando y otro para una boda. Pero es un evento virtual. Cuénteme primero el de las bodas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La gente cómo participa? ¿Se puede esperar? Todos los detalles. Absolutamente, claro. Nosotros queremos dar un poquito. Nosotros nos sentimos tan agradecidos con nuestros clientes que se convierten en amigos y familiares. Y nosotros sentimos las angustias que ha causado la pandemia para muchas parejas. Tienen ahora mismo angustia de que no saben si las van a poder celebrar este año o el año que viene. Ahora bien, el amor no ha faltado. Entonces, nosotros queremos aportar dándole apoyo. Básicamente ofreciendo nuestro servicio de gratis para tres bodas durante este verano. Si hay parejas que dicen, yo no quiero esperar hasta el año que viene. Yo no sé lo que va a pasar. Ya estamos listos. Ya en nuestra mente estaba que no íbamos a pasar este año. Así que no queremos parar. Entonces, pues, nosotras le podemos ayudar a hacer una mini boda virtual. Entonces, nuestro proceso básicamente es ayudarnos a decidir qué día, a qué hora, quiénes van a estar en la boda. Y cómo nosotros podemos ayudarlos a transmitir a todos los invitados que originalmente ellos hubiesen querido tener si la boda se hubiese celebrado este año. Wow. Y ustedes pueden traer de pronto a algún artista que toque, o alguien que cante. ¿Cierto? Ustedes hacen todo este tipo de enlace. Sí, sí, bueno, recuerda que sea virtual no quiere decir que todo el mundo se va a llegar y se va a ver la cara y nada va a pasar. Nosotras lo que hacemos y nuestra experiencia es que tenemos que hacerle pasar un buen momento a cada persona que venga a un evento, obviamente. Entonces, nosotros estamos dando el servicio gratis y es un concurso para tres bodas de verano en junio, julio y agosto. Entonces, el planeamiento de nosotras es gratis. Ahora, si la novia dice, oh no, pero yo todavía quiero flores para un buqueo. O no, pero yo todavía quiero un DJ. O yo quiero un violinista que esté tocándome mientras tengo mi ceremonia. Entonces, nuestro trabajo como planer, que es lo que hacemos regular, es encontrar a estas personas que estén disponibles ahora mismo en la pandemia para trabajar, ya sea en persona o virtual. Obviamente, nosotras estamos siguiendo las reglas y manteniendo a todo el mundo sano, a nuestro equipo, igual al cliente. Entonces, todo es posible, Jairo. Si me dicen que quieres a Pitbull, yo le consigo a Pitbull. Claro, estaba viendo como en la información que ustedes me mandaron sobre que las personas pues tienen que mandar lo que quieren. Inclusive, si quiere un artista, pues ya que estás hablando de Pitbull, entonces no hay límites. No hay límites. Wow. ¿Qué tienen que hacer las personas para inscribirse? ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿A dónde tienen que inscribir? Sí, bueno, pueden mandarnos un e-mail, un correo electrónico a Michelle, a jossymichellevents.com. Y es muy sencillo. Básicamente, queremos escuchar las historias de amor. Queremos que nos escriban, nos digan cómo se conocieron, por qué esa insistencia que ahora en pura pandemia se quieren casar, cuál es su sueño, cómo se imaginan su fiesta, cuáles van a ser sus invitados, como que nos den esa idea de lo que ellos quieren. Y basado en esas historias, Yosein y yo quizás no vamos a elegir porque nosotros somos muy blanditas, muy difícil, pero al equipo le estamos pasando las historias. Hemos recibido muchas cosas muy bonitas. Ellos van a elegir cuáles son las tres bodas. Para junio sería la última fecha ya el lunes, junio 15, para aplicar, pero para julio y agosto nos pueden mandar para julio, para final de junio, y para agosto nos pueden inscribir para final de julio. Se puede preparar muy rápidamente. Así que ya están viendo pantalla. Ustedes tienen que mandar un email para michel, arroba, joseinmichellevent.com. También los teléfonos están en pantalla, 646-206-87661, y el 718-640-5885. Esa es que me molesta a veces para hablar, porque hay un retraso como de un segundo con el audífono, entonces se incomoda. Estamos en vivo, señores, así que es el nuevo normal. Aquí nos equivocamos en vivo y corregimos en vivo. Pero sí, ahí pueden estar. Si usted no captó bien lo que dijeron ellas sobre el concurso que hay para realizar la boda, pues ahí están los teléfonos, si está el email, hay muchas formas de comunicarse. Lo importante es que pueden participar. Pero también sé que viene otro concurso que es para los graduandos. Cuénteme sobre eso. Igual, igual. Nuestra meta, yo creo que todo negocio debe tener una meta y una misión. Y no solamente negocio, también personal. Entonces, gracias a Dios, Michele y yo hemos podido trabajar en conjunto en eso y tener una misión. Nuestra misión no es ser millonaria, nuestra misión es poder dar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos enriquece. Entonces, como tenemos una misión de dar, decidimos que los niños trabajan tan duro, tan fuerte. Hay niños que no tienen la posibilidad de tener una fiesta de verdad. Entonces, decidimos por qué no entonces planearle una fiesta. Y tenemos amigos que tienen un corazón tan grande que conseguimos un DJ que dijo, yo quiero ser partícipe de esto también. Entonces, a todas esas mamás que les gustaría, soñaron en darle una fiesta a ese niño, lo único que tienen que hacer es básicamente enviarnos un texto, enviarnos un email o llamarnos por teléfono y decir por qué usted cree que su hijo se merece tener una fiesta de graduación. Obviamente, todo es virtual, pero les prometo que no se van a arrepentir. Si a usted le gusta la música, no se lo puede perder. Así que, participe. Yo les prometo que su hijo va a tener un gran momento. Va a ser inolvidable. Es decir, yo tuve una fiesta en una pandemia. Esto va a ser inolvidable, sí, definitivamente. Definitivamente. Quiero decirme que a cada una de ustedes, tanto en sus empresas como en lo personal, qué enseñanza les deja esta pandemia y que ustedes también puedan aconsejar a las otras personas o a los otros empresarios para que no se queden ahí, sino como que innoven. Cada una de ustedes me puede dar consejo. Sí, Jairo. Bueno, como mencionó Jocelyn, nosotras tenemos esta misión y es celebrar la vida, compartir la alegría y ayudar a los demás a soñar en grande. Y lo que nos dimos cuenta es que eso no ha cambiado durante este tiempo. Nuestra meta no es estar en una pista de baile, en un salón, a pesar que eso nos gusta mucho, y la decoración, y las flores, y todos esos detalles. Pero uno puede celebrar de donde sea. Lo más importante que uno tiene es su familia, sus amistades, y eso gracias a Dios no ha cambiado. Y en muchos casos las relaciones han mejorado porque tenemos más tiempo de compartir. Y eso ha sido muy lindo. Jocelyn y yo hemos descubierto que, bueno, no hemos descubierto, hemos confirmado lo que ya sabíamos, que tenemos tantas buenas personas en nuestros círculos. Nosotros todos estamos buscando cómo apoyarnos, cómo ayudarnos. Y la verdad yo creo que eso ha sido lo más lindo, o quizás lo único lindo, durante este tiempo, esa unión. Sí, sí. Igualmente para mí particularmente, yo creo que la pandemia ha sido bien difícil, obviamente para todo el mundo, y principalmente para los negocios, que quieren tanto el producto y el servicio que ofrecen. Y pues ha sido difícil para todo el mundo. Ahora, hay que hacer lo que se pueda. Lo más importante y lo que yo he aprendido, particularmente en esta pandemia, es que yo no puedo cambiar lo que yo no puedo controlar, ¿verdad? Entonces, cada día para mí es una bendición. Hay que ser agradecido con lo que se tiene. Y siempre que usted se levante cada mañana, si usted está vivo, no se preocupe. Dios va a traer lo que su negocio necesita, personalmente igual. Así que lo más importante es mantenerse contento, saludable, darle amor a su familia todo el tiempo, y sea feliz cada día. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Miren que hoy precisamente coloqué un post en mi perfil personal, que hablaba sobre eso, como que cada día es una oportunidad. Sí. Si tuviste éxito el día de ayer, pues trabaja sobre ese éxito. Si tuviste un fracaso, entre comillas, porque para mí el fracaso es una oportunidad, pues también trabaja sobre eso. Simplemente cada día es una nueva oportunidad para ser mejores personas y también seres humanos, y obviamente para transformar nuestro negocio. Absolutamente. De verdad. Sí. Algo más que ustedes quisieran agregar, y que a mí se me haya pasado, y que sea muy importante para decir, esta es la oportunidad. Bueno, no creo que mencionamos que para el concurso de la graduación, la última fecha para escribirnos es el lunes 15 de junio. O sea que muy importante, las familias que le interese que lo hagan este fin de semana. Jairo, espero que puedas participar en una fiesta con nosotras pronto. Una fiesta virtual no es nada parecido a lo que estamos haciendo en Zoom, en la escuela, en el trabajo. En realidad se disfruta mucho, y espero darle esa oportunidad a muchas familias. Gracias. Claro que sí. Yo creo que lo que falta para decir es que te agradecemos muchísimo, Jairo. Bueno, el hecho de que tú hayas visto que nuestro concurso significa algo, y nos apoye haciéndonos esta entrevista, vale muchísimo para nosotros. Me hace ver que tú también tienes valores, que es importante apoyarte. Te conocimos no hace mucho tiempo, ya he hablado contigo por teléfono un poquito, te he conocido un poco, igual que Michelle ha mencionado, esperamos celebrar contigo pronto, queremos conocerte un poquito más, bendicimos para tu familia, y que, bueno, sigamos hasta adelante. Uy, como ustedes se dieron cuenta que yo cumpleaños el 6 de julio, ¿no? ¡Oh! ¡No me dudas! Me lato que lo vieron en Facebook. Claro que sí, sería interesante participar y vamos a ponernos de acuerdo, y, ¿por qué no? De pronto hasta transmitirlo en vivo. Que la gente vean cómo de verdad es y cómo se vive y todo eso, será muy interesante. Vamos a ver, vamos a ver si se puede. Claro, claro. Sí, bueno, pues, yo creo que ya vamos terminando por el día de hoy. Cualquier cosa, pues, ya saben que pueden visitar la página web que aparece en pantalla, joseymichellevents.com. También los teléfonos, los repito nuevamente, 646-206-8761, el 718-640-5885, y recuerden que están haciendo ellas dos sorteos de una graduación, que el plazo para inscribirse es el próximo lunes, junio 15, y tienen que mandar los detalles a michelle.com, que aparece también en pantalla, y también para las bodas, solamente para recordar finalmente, son tres bodas que van a tener, ¿no? Exactamente, sí. ¿La fecha límite de esas que se me pasó? Sí, para junio, ahora este lunes también, y para julio, final de junio, y para agosto, una boda en agosto sería final de julio. Final de julio, así que ya tienen todo lo que hay, tienen toda la información en pantalla, para que hagamos la, hagamos la vida más agradable, a través de estos paris virtuales, que están organizando ustedes, de verdad que muchas gracias, por haber compartido con nuestro público, y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos, y felicidades por haberse transformado, y por verles esa cara de alegría, y nos contagian a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias. Saludo para todos, gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.